Es harina ¡Loco! ¡Loco! ¡Desearme unos pinches chingadasas! ¡Vámonos, perros! ¡Vámonos, perros! ¡Loco! Se están dando ganas de bailar No, todavía no Navidad Hoy es Navidad es un día de alegría y felicidad Hoy es navidad, navidad, hoy es navidad No, todavía no Es un día de alegría y felicidad Están dando ganas de bailar Pincho cumbión bien loco Pincho cumbión bien loco Pincho cumbión bien loco Ay, bajan, los hijos vuelan Pincho cumbión bien loco Pincho cumbión bien loco Pincho cumbión bien loco Vamos, 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 vamos con más música Fue un día de alegría y felicidad Y felicidad Que me ve, Ramírez, que me ve Felicidad Y felicidad Pinchas chingadasas Y felicidad Pinchas chingadasas Y felicidad Y felicidad Y felicidad Un jamón chingón Y felicidad Jamón del pueblo Y felicidad Qué perro, pinche parro Felicidad Y felicidad Y felicidad Y felicidad Y felicidad